¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. La confluencia de estilos, los lazos familiares, el gusto por determinados géneros musicales llevan a converger a varios amigos en un destino común. Regresa porque usted lo pidió la Convergencia Café de Tunas Visión. Acompáñenos porque ya comenzamos. La línea recta que convergió porque la tuya final vivió. Muchas son las familias que en las Tunas han contribuido al desarrollo musical y cultural del Balcón del Oriente Cubano. A una de ellas dedicamos esta, la primera emisión de Convergencia Café. Hacemos una pausa y enseguida estoy de regreso con mis invitadas de la tarde. La línea recta que convergió porque la tuya final vivió. Sin dudas, la familia Márquez ha aportado muchísimo al pentagrama musical cubano y tunero y también en otras manifestaciones del arte. Es por ello que esta tarde Convergencia Café se viste de gala. Voy a recibir a tres de sus integrantes, tres damas hermosas. Bienvenida, Niurka Márquez, cantante, solista. Amiga, qué bueno que acudiste a este llamado. Tenemos una taza de café porque ese es el pretexto. Degustar una buena taza de café esta tarde y conversar sobre esa gran familia que es la familia Márquez. Puede degustar la taza de café cuando lo desees. Y otra excelente amiga me acompaña y me honra con su presencia. Enma Márquez Richard, especialista en animación y recreación turística animadora. Como te hemos disfrutado y como te han disfrutado otras generaciones en espectáculos. También tienes tu taza de café. Adelante. Y una jovencita que usted la disfruta también a través de la pantalla de Tunas Visión y que pertenece a la familia Márquez es Zulema Fernández Márquez. Bienvenida. Nos honra con su presencia, con su elegancia y con su glamour. Siempre elegante. Pero a ella también le gusta el café. Puede degustar su taza de café. Yo también voy a probar el café. Y vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a recordar los años 40, los que no hemos vivido ese siglo pasado. Pero sí conocemos a algunos de los integrantes de la familia Márquez. Quisiera que recordáramos aquellos años del pasado siglo cuando Lorenzo Justiniano Márquez, abuelo de Niurka, de Enma, bisabuelo de Zulema, inició el camino hacia el arte. Específicamente hacia la música. Lorenzo tocaba el tres y la marímbola. Muchachas, no es por cuestión de edad. Es por situación geográfica. Alguien dijo, mmm. Pero la que más cerca estuvo de Lorenzo fue Enma. Amiga, como tú tienes tan buena memoria, como tú sabes relatar tan bien la historia, ¿cómo recuerdas a Lorenzo Justiniano? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes y a ustedes aquí presentes. Puedo decirles que yo recuerdo a mi abuelo con una gran intensidad de mantener ese recuerdo vivo en mi mente. Porque abuelo, como le decíamos siempre, era un señor muy afable, muy cariñoso, muy, muy mirador y velador en este caso por la unión familiar. Él siempre mantuvo aquel respeto para la familia, aquella decisión, aquella flexibilidad ante cualquier problema. Siempre inculcándole buenos modales, los hábitos y la música, en este caso, que es el tema que nos trae la colección aquí. Dicen que era muy alegre, Enma. Sí, abuelo. Y eso tiene que ver también con la música. Abuelo era muy alegre en su momento, pero muy didáctico, muy respetuoso a sí mismo, muy consciente de que estaba formando una generación y viene otra y viene otra. Y siempre se llevó por ese estilo de humildad y de humanismo, que fue la cosa más bella que tuvo abuelo en ese momento. En Lorenzo Justiniano Márquez, Solórzano, que también los Solórzano son otra de esas grandes familias que tienen las tunas de artista, pero hoy conversamos sobre la familia Márquez. Pues en Lorenzo tenemos, yo diría, la plataforma, pero cuando lo llevamos a hablar de familia, es como la raíz de ese gran árbol que ya va por una quinta generación de Márquez y que casi todos son artistas. Dieciocho de los integrantes de la familia Márquez se dedican por completo a la música. Estoy pensando, por ejemplo, en Cristino Márquez, el papá de Niurka, que fue el primer presidente de la UNEAD, también dirigió la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, Barbarito Díez, y tan importante porque fue el director de la banda de conciertos municipal de la capital provincial. Niurka, vamos a hacer aflorar esos sentimientos. ¿Cómo recuerdas a Cristino, sus enseñanzas, tu infancia junto a él, su influencia? Sí, mira, realmente creo que la palabra recuerdo creo que queda un poco pequeña, ¿no? Porque realmente él está ahí siempre. No es el momento, ahí voy a recordar a mi papá, no. Mi papá está en mí presente en todos los aspectos de la vida, como mujer, como artista, como músico, como persona, porque verdaderamente él me enseñó modales de vida, mi profesor de música. Bueno, ¿para qué? Creo que queda corto todo lo que yo pueda expresar sobre mi papá, ¿no? Y yo creo que debemos acotar que no solo te enseñó a ti, que formas parte de su descendencia, sino también que hay una cualidad en los marques, que no se queda ahí. Yo enseño solo a mi familia, sino que transmiten sus conocimientos a otras generaciones. Y eso es algo importante, un valor súper importante. Muchachas, no ha hablado Zulema, que también tiene su poquito de historia y sus recuerdos tan bonitos de infancia junto a su abuelo. Ahorita vamos a hablar, porque vamos a permitirnos un regalo, un regalo musical. Niurka esta tarde es la exponente de la música y hemos hablado de Cristino, de Cristino Márquez, su papá. Y qué bonito que ella escribió un tema cuando tenía 17 años y luego de un tiempo prolongado es que lo puede interpretar. Ahí afloran emociones, sentimientos, cuántas cosas bonitas, Niurka. Por eso voy a pedirte que nos regales este tema. Bolero para dos, dedicado a ese señor, que es tu padre y también a tu mamá. Entonces vamos a disfrutar de este primer tema de la tarde, en esta La Convergencia Café de Tunas Visión. Y degustamos el café nosotras. Seguro. Voy a cantar este bolero para dos seres queridos, Almas que un día dieron a la vida, esa que cantan. Dicho encantadora de escuchar decirme, niña, por eso hoy voy a cantar. Este bolero para dos seres queridos, padres que lloraron junto a mí, Mis sufrimientos y amores, siempre a mi lado están. Separar no es un absurdo, y en cada beso de amor, sin que nos trate el dolor, Sentir lo que nos une. Madre, madre que enseñaste mi camino, padre que guías mi destino, Y cuando ya no esté, no sé si yo podré, seguir viviendo. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho para regalarle este tema a tus padres. En cualquier lugar que estén, van a estar felices, como decían algunos de los integrantes de nuestro colectivo. Yo hablaba ahorita, Zulema está muy calladita, pero también emocionada, Porque también tienes esos recuerdos bonitos de tu infancia. Tenemos una fotografía de esa infancia de Zulema tan bonita, Que pertenece a la familia Márquez, y a tu abuelo. A tu abuelo Adolfo Márquez, tocando el trombón y también el violín, Ese instrumento que a mí me gusta tanto y que me apasiona. Pombi, como lo decían. Pombi, así es. Ellas me ayudan porque ellas conocen a toda la familia Márquez. Ya ustedes pertenecen a la tercera generación. Enma pertenece ya a la cuarta generación. Zulema. Zulema. Zulema pertenece a la cuarta generación. Zulema, tocando tu abuelo el violín, regalándote los acordes de ese violín. Sí, tengo recuerdos muy bonitos de mi abuelo. Creo que si yo hubiera sido músico, hubiera tocado el piano o el violín. Porque me gusta mucho, tal vez porque lo veía él tocar el violín y siempre me llamó la atención. Recuerdo cuando era niña, creo que si cierro los ojos es como que tengo la visión. Yo sentada en el sofá a la hora de dormir ya y mi abuelo parado al lado de mí, mira, me erizo porque de verdad me emociona, tocando el violín, tocándome canciones de cuna para dormir. Recuerdo la canción de la calabacita como me la tocaba para que yo me durmiera. Y sí, lo recuerdo muy bien. Ya te digo, cierro los ojos y parece que lo estoy viendo. Era un hombre muy respetuoso. Imagínate aquellas generaciones pasadas como eran. Y no era un hombre de darte mucho cariño, de estar encima de ti dándote el beso o el abrazo, pero siempre de una manera u otra te transmitía el amor que sentía. Su cara, su cara decía mucho. Sí, sí. Era pasivo. Así mismo. Así como mi mamá, por ejemplo. Pero te acariciaba con lo que hacía, con la música que te regalaba. Qué regalo tan lindo, dormirte tú, él tocando el violín, ¿verdad? Qué hermoso, cuánta dulzura. Sí, claro. Adolfo Pompi, como ustedes decían, fue o formó parte de una de las agrupaciones que mucho que regaló a la música popular bailable en las tunas. Dos agrupaciones, la Miramar y Ritmos de Juventud. Otros integrantes de los Márquez que también formaran parte de estas agrupaciones. Adolfo también, bueno, ya que siguiendo por la línea que veníamos, Adolfo también formó parte de la banda de concierto en sus inicios, como lo formó así mi tío Gillo, Eligio Márquez, que aún está vivo, mi difunto padre Basilio Márquez, y nuestro tío también Cristino Márquez, que en ese entonces estaba, estuvo dirigiendo desde su inicio la banda. De ahí la Miramar, pasan todos. Y luego mi padre funda la orquesta Ritmo de Juventud, donde ahí también están Adolfo, Eligio y mi padre Basilio dirigiendo. Enma, ahorita hablábamos de Lorenzo, pero si hablamos de Basilio, es que esta tarde hay muchas emociones, muchas cosas hermosas que están aflorando, muchos recuerdos lindos, lindos, hermosos, recuerdos hermosos y emotivos, porque yo lo decía al inicio mucho, que esta familia ha aportado a la cultura en nuestra provincia, a la cultura en Cuba y en otras latitudes del mundo. Hablamos un poquito de Basilio y de todo lo que heredó de Lorenzo. Mira, Norian, te decía, haciendo un poquito de recuento, que en este momento estamos nosotras tres aquí como una representación femenina. Y entonces afloran muchos sentimientos y muchas emociones porque en estos momentos estamos como en una fase de que nuestra generación, la de Niurka y la mía en este caso, estamos como tomando la batuta y más de este lado las mujeres, porque la mayoría de los hombres en nuestra generación, en nuestra familia, mejor dicho, músicos, no se encuentran aquí. Los otros dos que pudieran estar en estos momentos por problemas ajenos a nuestra voluntad, cuestiones de otros trabajos y estas cosas, no han podido estar junto a nosotros esta tarde. Pero así y todo, sentimos el apoyo y nos sentimos en estos momentos como que nuestra generación está tomando la vanguardia. Tenemos que seguir dirigiendo lo que fundaron nuestros antecesores, nuestro abuelo y nuestros padres. Entonces, retocando el punto de mi padre, te decía que él, también con el mismo carácter parecido al de mi abuelo, pero un poquito más jovial, un poquito más jovial, el sentimiento ese de la familiaridad, no se lo quitó ni la muerte, porque aún nos queda eso. Y mi padre fue director... ¿Le recordamos a los amigos qué instrumento tocaba? Mi padre tocó la flauta, dirigió, cuando era la dirección territorial en las Tunas de Cultura, dirigió y después hizo su propia agrupación, orquesta, la Ritmo de Juventud, como le decía. De ahí fue formando Nuevas Generaciones, estuvo en sus últimos años también en la banda de conciertos, regresó a la banda de conciertos y fue profesor también en la Escuela de Bandas, que se fundó en los años 90. Él estuvo como dos cursos trabajando allá, próximo a su retiro. Qué bueno que se ha transmitido el gusto por la música y por la cultura. Nos hacemos otro regalo musical esta tarde en la Convergencia Café en de Tunas Visión. Usted es la responsable esta tarde, así que adelante. ¿Qué tema nos vas a regalar? Mira, quería hacer un regalito a alguien muy especial en mi vida. Yo tengo muchas cosas especiales que la vida me ha regalado. Y es que usted es especial. Sí, bueno, eso dice. Yo en el año 2000 tuve la suerte y la dicha de conocer a una persona que hasta hoy forma parte de mi vida. Ella sabe quién es. Entonces, esa persona me apoyó a mí, o me ha seguido apoyando en el transcurso de mi carrera hasta hoy. Y ha sido un pilar muy grande, ¿no? Porque yo he estado afuera, entonces es la única familia que yo siempre he tenido conmigo. Y entonces es mi querido esposo. Y a él quiero regalarle este tema porque es un tema peruano. Él es peruano de nacimiento. Y yo soy muy amante de la canción peruana. Y entonces, bueno, quería aprovechar este marco para hacerle un regalito. Y qué bueno que los amores nos acompañan. Porque ellos también pueden alimentar ese gusto, eso que hemos heredado. Y nos pueden ayudar a mantenerlo. A mantenerlo. Fíjense. La pareja también es muy importante. Entonces vamos a permitirnos este regalo. Adelante. Nada soy sin tu cariño, nada soy. Nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio. Hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí. Y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho. Y qué dolor te olvidaste de ese amor que hoy no vivirás sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión, no tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada, 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 nada soy. Qué bonito este regalo, regalo de amor. Sí. Así es. Amigos, conversamos en esta, la Convergencia Café de Tunas, visión sobre la familia Márquez. Hablamos de una primera generación. Ahora viene la generación que nació en los años 60. Ahí se encuentra, del pasado siglo, está Miurka, está Emma, Basilio, primo, trompetista y también Cristino o Cristinito. Cristinito ya para... Cristinito, como lo conocemos todos. Sí, como le conocemos todos. El papá de Carlos Cristino, que no pudo estar con nosotros, pero Carlos Cristino tiene varias responsabilidades. Miurka, perteneces a esta generación, siempre con tu guitarra acompañada, ella no te deja sola. No, no, no puede. Sí diversificas tu repertorio. Sí. No te gusta que te enmarquen como trovadora, eres cantante solista. Exacto. ¿Así te defines? Sí, verdaderamente yo comencé como trovadora, como trovadora, dando los primeros pasos con la guitarra, probando qué pasaba. Y bueno, aquí en las Tunas había un movimiento bastante rico en cuanto a la trova, pertenece al movimiento de la trova y eso. Pero después, bueno, al pasar de los años uno va buscando otros caminos y entonces empecé a hacer temas románticos, baladas y etc. Cuando llego a Alemania, tengo que ponerme la mochila de lo que tengo que hacer, no lo que quisiera hacer, ¿no? Y entonces, bueno, fue bueno también porque ahí me nutrí de cosas que yo nunca pensé haber hecho, ¿no? Bachatas dominicanas, valses peruanos, música venezolana, colombiana. Entonces, eso me enriqueció también. Por supuesto, dándole siempre el toque cubano, en mi toque, que siempre yo lo digo, con mi toque personal, pues hago otros temas de otras latitudes, ¿no? Y que tienes muchísimo público seguidor en otros países, en ese país, pero también en Cuba. Cuando llegas a nuestra ciudad y empiezas a caminar, te piden algunos temas. Cuando realizas tus peñas o cuando vas a las peñas de algunos amigos, te piden algunos temas específicos. Bueno, en mes testigo, en mes testigo eso. Sí, eso es así. De la primera peña que hice en la Casa de la Música, verdaderamente quedé muy contenta porque hubo una persona del público que me pidió, Yolanda, eso lo comenté yo en el otro programa que tuve, y yo dije, oye, qué bien, ¿no? Creo que pisé, que pisé por el camino correcto, ¿no? Correcto. Era la, discúlpame, Mipri, este, Mipri y todo. Sí, nosotros nos decimos Mipri, las primas. Sí, yo sé que ustedes caminan muchísimo en esta ciudad, que cuando llegan a Niurka. Cuando se unen las Mipri. Cuando se unen, caminan, disfrutan, y son excelentes amigas. Sí, como la... Hablando ahora sobre la prima, sobre Egma, mucho que la hemos disfrutado en espectáculos, y bueno, otras generaciones te han disfrutado mucho más en espectáculos, en cabaret, como animadora. Egma, ¿por qué no te decidiste por la música con tantos integrantes que tiene la familia Márquez de músicos? Yo, esa respuesta un poquito larga, pero la vamos a hacer breve pronto al programa. Yo tenía ciertas inquietudes desde pequeñas y vocaciones, primeramente, que las recuerdo por el magisterio. Pero era lo que más cercano tenía en ese momento siendo hembra, y te estoy hablando de los años 60. Y, porque mi tía, veía mucho a mi tía Carmen, que era profesora, era maestra primaria, y yo siempre estaba muy apegada a ella. Y te pensé que esa era mi vocación, pero ya cuando fui creciendo, empecé a absorber de mi madre por las lenguas extranjeras. Y de mi padre, vengo desde nacimiento por la música. Y yo me decía, si soy maestra, me falta algo. Me gustaba el baile, empiezan a irse mi hermano, mi primo Moisés, Cristinito, y todo esto para la escuela de arte y demás. Y yo tenía aquello que entonces ya era por la danza, una incongruencia. Y yo quisiera algo donde uniera las artes con la lengua inglesa, en este caso la lengua inglesa. Pasan los años y me dedico entre col y col, hago, sirvo de guía turística porque me gustaba toda aquella rama del turismo, y en eso llega la animación turística a mí. Que en ese momento yo desconocía de esa profesión, pero cuando empiezo a ver qué es la animación turística, digo, bueno, tengo que aprender. Ya yo estaba en el pedagógico estudiando la licenciatura en inglés. Y habías hecho algo en Radio Victoria. Y ya había hecho algo en Radio Victoria, en mis inicios, cerca de los 11 años, hicimos el programa Forjadores del Futuro, que salía los domingos a la una de la tarde. Uh, 70 años de la vida, no vamos a recordar, no vamos a recordar a ella. Ella es la que está haciendo cuentas. Por orden cronológico. Que no quiso señalar eso, ¿viste? Y entonces, ya de ahí hago así y digo yo, bueno, pero si esta carrera lo que tiene es lengua extranjera por un lado, tengo ese conocimiento, me gusta mucho, y por el otro lado hago deporte, puedo hacer deporte, las artes y demás. Y ya yo había hecho esgrima en mis inicios en la primaria. ¡Qué versátil! Una versatilidad increíble, cuando yo empiezo a unir los años, yo ni yo misma me lo creo. Entonces, digo, pero si es de nosotras. Digo, esto es lo que yo andaba buscando, y es cuando yo voy, parto para La Habana, y empiezo a estudiar en la Escuela Nacional de Animación, la carrera. Y cuando me graduo es cuando empiezo a sentirme realizada, porque empiezo en la red hotelera, y por la mañana estoy haciendo de momento un aquajín en la piscina, por la tarde estoy dando clase de español o de inglés, al mediodía ya estoy preparando el espectáculo para por la noche, y al otro día puedo salir del hotel con una excursión, o sea, todo en uno. Que era esa la carrera que yo andaba buscando. Pero estaba un poco, como las Tunas no teníamos esos polos turísticos ni nada, ahora es que empezamos a incrementarlos, pues entonces se desconocía mucho. Y me alegro que haya llegado a esta provincia, y fue cuando me hice, me gradué, fui la primera animadora turística de esta, ahí, viste, que los años, ahí marcan los años. Fui la primera animadora graduada que tuvo nuestra provincia, de la Escuela Nacional de Animación. Ahora existen otros, que fueron hasta mis compañeros en Covarrubia, de formatura. Primero formatura en Holguín, y ahora ya se hizo formatura aquí en la ciudad. Qué bueno, amiga, que te quedaste en las Tunas, y que todos los conocimientos que tienes también los transmites a otras generaciones. Niurka, vamos otra vez a la música, y vamos a dedicarle este tema a Enma, que tanto ha hecho, que tan versátil es, que es toda una artista. Vamos a ver el tema. Que siempre está aportando a la música, al arte, en la provincia de las Tunas. Y habla en la provincia en sentido general. Sí, con Zulema va a conversar ahorita, porque parece que ella bebió de tu sabia, para ponerlo en práctica. Ella y la hija. Así es, toda una artista. ¿Qué temas tienes para Enma? Bueno, hay un dicho que dice que 20 años no es nada. No es porque sea... Es experiencia. Claro, los años son cúmulo de experiencias, ¿no? Entonces yo, como la quiero tanto, entonces yo quiero... Te lleva mucho por batir. Sí es. Ay, es amigo. Mencionarlo hasta ahora, el saludo para él. Bueno, también marca mucho la historia de mi recorrido por la música tradicional cubana. Adelante. Me gusta mucho este tema. ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres dar? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Un día lejano ya. Hoy represento el pesado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. No me gusta mucho la vida. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Fue parte del grupo Irakere, ¿cierto? Sí, primo de New York, hermano mío. Hermano suyo. Y fue el director o fundador del grupo Eclipse, que ahora está al mando de... De Cristino Márquez, mi primo hermano de New York. Así es. Y yo decía, una familia de artistas. Qué responsabilidad, qué reto nacer en una familia de artistas. Esta familia puede determinar para que, aunque tú naciste con la vocación, sigas adelante, determina cuánto puede determinar. Sí, cómo no. A ver, vamos que... La más joven generación. Sí, sí, porque... Zulema, ¿cuánto puede determinar? Eso es muestra. Zulema es licenciada en estudios socioculturales. Es modelo. Su hija también. Y conductora, presentadora de algunos espacios de Tunas Visión hace ya algunos años. Hace más de 10 años aproximadamente. Te hemos disfrutado en la pantalla de Tunas Visión. Imagínate que cuando yo termino noveno grado, estudié la carrera de contabilidad. Hice solamente el técnico medio. Y yo dije, ¿qué va? Las cuentas, dejémoslas para la cartera. Y entonces comienzo a estudiar licenciatura en estudios sociocultural. Y aquí ya me voy nutriendo del arte y de la cultura. Imagínate venir de una familia de artistas. Entonces, comienzo a trabajar como modelo. Y resulta que Eddie Crespo es quien me descubre a mí como conductora. Yo jamás pensé que podía pararme delante de una cámara y conducir un programa de televisión. Te estoy recordando, por ejemplo, en Kilómetro Cero. En Kilómetro Cero. Ahí fue donde comencé con Eddie. Recuerdo cuando me dice, te voy a hacer una prueba para un programa de televisión. Dijo, ¿qué cosa? Programa de televisión. Sí, yo creo que me pongo delante de una cámara y voy a temblar como papel. Y entonces me hace una pruebita y le gustó. Parece que ya él me venía mirando de cuando modelaba y algo encontró en mí que le gustó. Entonces yo creo que aquí me viene la influencia de mi prima Emma. Sí. Con gusto de la animación, ¿eh? De la animación. No eres locutora profesional habilitada, pero muy bien que te desempeñes ante las cámaras. Muy buena imagen, elegante, siempre con tu frescura. Te hemos visto sobre todo en programas musicales y trabajando con el director de televisión, Eddie Crespo Vargas. Pero en los últimos tiempos asumes otro de esos grandes retos y es el programa cinematográfico musical Vértigo. Acudes al llamado que te hace Saís Vargas. Ya tenía un antecedente con una conductora. Llegas tú, tienes que asumir ese reto. Sí, exactamente. De mantener la misma línea, cómo lo logras, cómo logras desdoblarte del programa Ultrasonido en plena ciudad, en el corazón de la ciudad de las Tunas, irte hasta el programa Vértigo. Actuación. Sí, exactamente. Mucho de actuación, de locución. Como mismo has dicho tú, reto. Esa es la palabra. Y le agradezco muchísimo a Saís y anteriormente a Eddie, que es quien me viene formando. Siempre cuando estás en un medio donde trabajas con personas de la cultura, absorbes parte de esta cultura. Y entonces le agradezco mucho a Saís, que me ha ayudado mucho con esto de la actuación. Y a Liliana también, porque vengo viendo sus programas para ir aprendiendo un poquito de ella. Y créeme que es difícil. Es un poco difícil, pero cuando algo te gusta, cuando tú asumes la responsabilidad de algo, pues entonces creo que lo haces un poco más fácil. Además, hay mucha química entre Saís y yo. Nos llevamos muy bien. Somos, ante todo, somos amigos. Y entonces, pues sí, me gusta mucho el programa y me gusto yo en el programa, ¿no? Creo que me voy descubriendo de una manera que antes ni me lo imaginaba. Y a las personas también les gusta. Y cuando tu producto, lo que tú haces, les gusta al público, pues ahí está el mayor premio. Que el público te diga, eso que estás haciendo me gustas. Aunque pertenezcas a una familia de grandes artistas, de grandes personas que han puesto en alto la cultura en las Tunas. No puedes dejar que en este nivel que está, pues descienda. Claro que no. Que siga ahí o más arriba. Vamos a disfrutar otra vez de la música. ¿Les parece bien? Perfecto. Que estás feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en esta despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de maldecirte con reproches y con llantos. Yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 feliz. Y en vez de maldecirte con reproches y con llantos. Yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 feliz. Hablamos hoy sobre la familia Márquez. Cinco generaciones. Desde que inició Lorenzo Justiniano, la primera generación. Luego el papá de Niurka, el papá de Enma. Se han unido otros Márquez, músicos, artistas. Defienden diferentes manifestaciones del arte. Hasta llegar a una quinta generación. Que son niños, pero que ustedes me comentaban. Ya también tienen su inclinación, su gusto por otras manifestaciones. La danza, la música, el teatro, la animación, la presentación. Es decir, que vamos por buen camino. Podemos afirmar o podemos definir a la familia Márquez como defensora de la música y de la cultura cubana en primera instancia. Exactamente. Sí, se puede definir. Y a su vez, por el ritmo de pedagogía que ha tenido en cada una de sus generaciones. Porque pedagogo fue mi abuelo. Pedagogo fue mi padre y mi tío Cristino. Mi tío Eligio. Y Adolfo. Y Adolfo, en esa generación. Exacto. Carlos Cristino también. Ya vengo por generaciones. En la generación nuestra. Está Niurka, está Cristinito, está Luis, está mi hermano Basilito, está Moisés, como pedagogo dentro de lo que es el arte, la música. Y yo lo afirmaba ahorita, pedagogos que no se quedan solo en la familia Márquez, sino que enseñan a personas que son de su familia y a los que no son también. Exacto. Con tremenda sencillez, con todo ese talento que le caracteriza. Porque lo han hecho en escuela y hasta en casa. Podemos definir entonces a la familia Márquez como defensora de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Amiga, yo les estoy agradeciendo a las tres por embellecer nuestro espacio. Por acudir a nuestro llamado, este el primero de la Convergencia Café de este verano de Tunas Visión. Recuerden que nos caracteriza algo. Regalamos un grano de café como agradecimiento a la presencia en nuestro espacio. Voy a empezar de la cuarta generación hasta la tercera. Para Zulema Fernández Márquez, Zulema, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam. Porque hace más de 10 años embelleces la pantalla de Tunas Visión con tu glamour, con tu elegancia, con tu sencillez, con tu juventud. Muchísimas gracias porque Tunas Visión está celebrando sus 20 años y 10 de ellos los has dedicado a nuestro canal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por pertenecer a la familia Márquez. Este grano de café es para Enma Márquez. Enma, hace 10 años te conocí. Qué bueno, amiga, que te conocí. Porque siempre, cada vez que nos vemos, tienes consejos, palabras bonitas. Agradezco tu amistad porque eres de esas personas hermosas que yo he conocido en esta ciudad de las Tunas. Recuerda que yo soy puertopadrense. Pero una de esas personas maravillosas con las que cuento es con tu amistad en esta ciudad de las Tunas. Muchísimas gracias por pertenecer a la familia Márquez. Gracias. Y a Niurka, lo confieso, hace muy poco la conocí. Pero tenemos muchas cosas en común. Esas emociones, esos sentimientos, ese gusto por la música cubana, por el feeling, por ese tema tan especial. 20 años. Muchísimas gracias por llegar a nuestro espacio, por ser tan buena, tan especial y por regalarnos ese tema esta tarde. Muchísimas gracias. A la familia Márquez, muchísimas gracias por su sencillez, por su talento, por mantener la cultura y la tradición en este, el Balcón del Oriente Cubano. Muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado del café. Estaba bueno. Claro que sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Usted y yo nos volveremos a encontrar la próxima semana. Recuerde que el pretexto de gustar una buena taza de café y conversar sobre diferentes géneros musicales con buenos amigos que llegan hasta aquí y que convergen en un destino común. Hasta entonces y excelente tarde. Chau.